María Fernanda Cabal explotó contra Petro y sus escámbaros. Lo tiene coronado la robadera de sus camaradas en la URGRD. La congresista afirmó que las polémicas de personas cercanas a su gobierno han perjudicado su mandato. El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en la Convención Nacional del Movimiento Alternativo y Social Indígena Maíz, en la que habló de la importancia de las elecciones presidenciales de 2026 para el futuro de su proyecto político y el destino del país. Según el jefe de Estado, sería una especie de milagro que él llegue como presidente a los comicios, puesto que está convencido que la extrema derecha está orquestando un plan para retirarlo del poder. Nosotros no estamos a puertas de unas elecciones, estamos a puertas de un golpe de Estado y no es militar. Es parlamentario y es una decisión de los que tienen miedo a la verdad, de quienes compran jueces para salir impudes, afirmó. Haciendo referencia a los magistrados del Consejo Nacional Electoral CNE, que investiga su campaña y la exoneración de Santiago Uribe por sus vínculos con paramilitares. El primer mandatario también se refirió al entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ONGRE, en el que los implicados desviaron los recursos destinados a la compra de 40 carotanques para transportar agua a los habitantes de la Guajira. Sobre el exdirector de la entidad, Almedo López, que fue una de las fichas políticas de Petro que designó para administrar esta institución, dijo que él era un supuesto izquierdista, vestido de izquierda, pero con mentalidad de bandido. En respuesta a las declaraciones del primer mandatario, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, indicó que a Gustavo Petro el afecta, en gran manera, los escándalos dentro de su gobierno, lo que en últimas repercute en unos planes de mantenerse en el poder, o de algún político cercano a su ideología logre llegar a la casa de Nariño. La congresista de oposición no se guardó nada y recordó la investigación a Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, PAO por sus siglas en inglés, por agresión física contra su esposa. El escándalo del interrogatorio ilegal Amar Elvis Mesa, es niñera del hijo del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de APRE, Laura Sarabia, y el juicio por el enriquecimiento ilícito de su hijo Nicolás Petro Bullos. A Petro lo tiene acorralado, la robadera de sus camaradas en la ONGD, los escándalos de Benedetti, las maletas con plata de Laura Sarabia, las visitas de su hermano a las cárceles y la plata que recibió su hijo, señaló. Por otro lado, cabalando sobre el manejo de Ecopetrol, lo que para ella ha sido un constante desacierto por parte del jefe de Estado, puesto que en el tercer trimestre de 2024 la empresa más importante del país registró una caída del 28,3% de la utilidad neta atribuible a accionistas. A propósito, advirtió que si Ricardo Roa continúa al mando de la compañía petrolera, lo más probable es que quiebre y deje al país en la miseria. Con la esquizofrenia ambientalista de Petro y los ecópatas es suficiente para destruir Ecopetrol. Ricardo Roa ha llegado a una compañía para serpultarla en medio de la improvisación, los escándalos y la politiquería, escribió. Así las cosas instó al gobernante de los colombianos a tomar acciones concretas para evitar que Ecopetrol entre en una crisis sin precedentes, entre ellas considerarán la salida de rueda del cargo, para que no siga improvisando con este activo del país. ¿Qué más debe pasar para que presente su renuncia y establezca una dirección seria que impida la ruina de Ecopetrol? Finalizó. ¡Gracias por ver el video!